Música ¡Vamos! 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 ¿Qué es? ¡V river! No vamo, por ultimo... ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¿De dónde lo has ido? Sí, al final. ¡No vale! ¡Pete af Ahh 2º! ¡Pakar! Alิ! No, no, no. ¿Como aquí? ¿Qué onda? ¿Vale? 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 ¿Qué? ¿Cálico? 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 ¿Cómo se hace el perno? ¿No? ¿No? ¿Eso es un buen amigo? ¿Eso es que está conmigo? ¿No es el perno? ¿No es el perno? ¿No es el perno? ¿Qué es el perno? ¿Que está? ¿Conmigo?